Música Estamos viendo una de las últimas pruebas que realizó Latin NCAP, en este caso sobre la nueva Ford Ranger que se produce en la planta que Ford tiene en General Pacheco. En este caso, Latin NCAP valoró con tres estrellas para el pasajero adulto y cuatro para el pasajero niño la prueba de choque que le realizó a la Ford Ranger. Esto se debe a que la entidad cambió los protocolos y elevó la exigencia para todas las pruebas de choque de los distintos productos que se fabrican en América Latina. En anteriores pruebas, la Ford Ranger había obtenido una mayor valoración, pero con exigencias menores. Los dos aspectos que jugaron en contra de la valoración de cinco estrellas, que es el máximo puntaje que otorga Latin NCAP, fue que la Ford Ranger no cuenta con control de estabilidad ni con airbag laterales para la cabeza de los ocupantes. En el caso de los ocupantes infantiles, las sillitas ubicadas en los asientos traseros respondieron aceptablemente a las pruebas. Latin NCAP destacó que el airbag del acompañante puede desconectarse mediante un interruptor, lo cual evita que al explotar el airbag lastime al bebé ubicado en una silla sobre el asiento delantero. En este año, Latin NCAP introdujo nuevos parámetros para evaluar los crash test de los vehículos. Básicamente, para que los vehículos puedan alcanzar la máxima valoración, deben contar con ESP, o sea, control de estabilidad, y superar pruebas de rendimiento. Además, incorporó las pruebas de choque lateral y de choque composte, que antiguamente no estaban. Latin NCAP también probó recientemente el Chevrolet Sail, producido en Colombia, que no es otro que nuestro conocido Chevrolet Classic, que se fabrica en la planta de Rosario. Y en esa prueba, el auto no salió muy bien parado, obtuvo cero estrellas para adulto y apenas dos para el ocupante infantil, para los niños. Esto refuerza, una vez más, el criterio que aplica Latin NCAP respecto de las pruebas que hace con los autos que se producen en América Latina. Esto lo llevó a la entidad a mandarle una carta a la presidenta mundial de General Motors, la señora Marí Barra, para que deje de vender autos que tengan poca o nula seguridad para sus ocupantes en América Latina. Gracias por ver el video.